Acá se encuentra la ciudad de Llamellín, capital de la provincia de Antonio Reymondi. Al fondo vemos la ciudad de Chahuarcón. Más abajo está el distrito de Chingas, Colcabamba, Pachapaki. Allí tenemos a Chiquiraypum, Vilcabamba. Y al frente, cruzando el río Puchca, tenemos a Uco, Paucas, a este lado Pariacancha. Para este lado tenemos a Huacaibamba, Rondobamba. Y estoy más o menos a la altura de acá, de Llamellín, que se llama cercano a la ciudad de Coto. Mayallín, se llama Mayallín. Acá hay un niño que está bajando con su burrito, sus borregos. Hay un niño que está bajando con su burrito, su burrito, su burrito, su burrito, su burrito, su burrito.